Amada pastora, vega el tremendo, milagroso que hizo el Señor en esta noche, amada pastora. La hermana hoy ha venido con gastritis, con dolor fuerte, y de paso no podía caminar, sola con este bastón podía caminar, pero para la gloria de Dios, en esta noche fue sanado. Libre, a ver, camina mamita, camina. Mire, dejó el bastón, oh, aleluya. Amada, mire, mamá, ella está corriendo. Mamita, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Nunca me llamo. ¿Usted caminaba con este bastón? Con eso, no iba enfermera, tengo gastritis de lo que encontró, y todo tengo, pues me ha atacado. ¿Todo te dolía? Ahora estoy sana. ¿En qué momento, en qué momento Jesús, en qué momento te sanó? Ahora. Ahora, ese momento, se fue el dolor. Se fue el dolor. Ya no te duelo, ya no me llamo. A ver, toma ahora el bastón, ahora camina, 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 camina. Mire, completamente sana y libre. Orando en lenguas, Dios la hizo libre. Dile gracias Jesús. Gracias Jesús. ¿Por qué te sanó Jesús? Porque viene pronto el Dios. Libre para la gloria de Dios. Dios.